La unidad para las víctimas con el apoyo de ACNUR lanzó la app de toma de declaración en línea. Con esta herramienta las víctimas podrán realizar su proceso de toma de declaración desde dispositivos móviles en cualquier parte del territorio. La toma de declaración se podrá hacer con o sin internet e inicialmente se podrá realizar desde dispositivos Android. Seguimos cumpliéndole a las víctimas hoy desde el área de registro. ¿Qué logramos hacer? La toma de la declaración a través de una app que se desarrolló escuchando a las víctimas, viendo todas las necesidades. Y esto ha tenido un proceso, una evolución desde la toma de la forma física en cada una de las entidades del Ministerio Público a lo que ha llegado hoy, que es la toma en línea y a través de una app, a través de un celular, poder tomar la declaración. Eso va a facilitar al Ministerio Público esa puerta de entrada que tanto habían reclamado las víctimas y que hoy nos facilita la toma de la declaración de la población víctima. Para UV, la noticia del día informó Fabián Buitlago.